Chico y bienvenidos a un nuevo video cheverez, cheverez, estoy aqui con la paisana Jacinta Me voy para el Ema Estamos chicos jugando un mapa entretenido, es dar saltitos en cubitos Cabe de risa, estoy que me cago de risa Trata de un mapa que son 400 niveles y vamos en el nivel 150 La primera parte de mi canal me da y chicos vayan a apoyar Es un video bien entretenido, bien editado, MLG No editan ni mierda Ahí esta tu héroe A ver si mi parco cortó sola sin editar tu visitas Hasta allá la vida es fácil La vida es simple weon Hay que perder, hay que perder, si perdemos no ganamos Chicos por cierto quiero decirles de que hay De que estamos, si nos ven, eh, ausentes por acá en Youtube Lo que pasa es que estamos siendo directo entretenidos todos los días de variedad Pero solamente vayan los que hablan inglés, no mas se pueden entender Tengo 150 failes No quiero perder aquí No se llega, no se llega Y ahora Ah ya se como hacerlo Tengo un papel, sal, sal Sal Yo primero, yo primero No, ni así weon Ay, casi, si se puede No weon Se cayó Me faltan fotos, pero yo primero, no, salve Uff, soy un pro, hablamos No pierdas weon, no pierdas Truco, petruco Ay ¿Qué hiciste weon? No sabes? Deja los hacks weon, deja los peligrosos a mi Ay weon, ¿qué es eso? Ay weon No weon, se puede volar, ahora como se puede nadar aquí en medio yuca Ay weon, que trancapeste, como vamos a ver No weon No weon, el ultimo no se puede Ay el ultimo no se hace weon ¿Cómo se sube weon? ¿Cómo se sube? Vamos a perder weon Vamos a ver, me quedan 100, me quedan Me quedan 5 No, 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 tu puedes weon Tu puedes weon, tu puedes Tengo miedo, tengo miedo, no quiero moverme de aquí Alta mi parteria Alta Eh, no, 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 yo tengo una F5 Bueno, no intentan pasar igual a 165 Ay, tengo 3 oportunidades Tengo 3 oportunidades para pasarlo weon Tengo 165, ya viste Yo tambien weon Ahora, eh, uno que a uno Jajaja No, 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 no Mítero, 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 mítero Observa para el maestro, observa Ti, 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 ti Ti, ti Ti, ti, ti Tu puedes weon, tu puedes por la comunidad Por la comunidad, eslo weon Por la comunidad Es una mierda No weon, pero como me quedo ahí Te queda uno Te queda uno, nada más Tu ultimo, no? Si, si, si Aluno, no, 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 no Falta uno, falta uno, la ultima Tu, 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 tu Que mierda A ver Todos somos de planeta, tierra, creo Te vas a tener la ultima oportunidad Pasar al planeta y te la aprovechan Jajaja Jajaja A ver el mundo weon Todas las responsabilidades que hay en mi weon Ya levanta el mundo Jajaja 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 Nooooo Jajaja No, pero ponemos este Que hacemos weon Efecto de explosión Que vamos a poner Jajaja Jajaja No, pero no se puede weon ¿Cómo se pasa eso? No se puede si no No weon, es que viene weon Oh, ya pase No aparecian No weon, te hundes ¿Es mas porqueria? Que porqueria weon No se puede Vamos weon, es imposible esta porqueria Oh, pero veon, ya se por des Oh mira, es por... Ah, pues vamos a... Mira, ahí... Mira aquí, mira aquí Aquí Ese... Ese cuarzo de allá Parece como... Subí, 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 subí Acá está Dime Casi a poco de la tío weon Jajaja Era por ahí, era por ahí Jajaja Era por el cuarzo que dices Jajaja El camino oficial después Se toca que hacer Ay weon Yo también atajo, me miren El camino oficial era por ahí Jajaja Ay me caí para atrás weon Ahora tenemos que recuperar la fail weon Si weon Tengo que... Tengo que... Tengo que... Salte weon Se caí Uff, soy un pro No weon No weon Casi sacado weon Casi sacado weon Casi sacado weon Ya había pasado esto Ay mierda No me retroceda Por que día No weon Si No weon Sigue las tortugas weon De Willyrex Ah mierda ¿Qué es esto? Patracios Ay weon Ay weon Hay uno que... Ay mira que es troll weon Mira que es troll Ahí pone que son trolls en este mapa Parece que son trollers Trollocraft está aquí Masacrex 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 ¿En serio tu eres nuevo? Ya, el que tiene más fails hasta ciento... El video acaba con los 200 niveles. El que tiene más fails, piérdete. ¿En serio, weón? Ajá. Pierdé todo, pierdé todo, todos mis pierdes. Hasta el nivel 200, hasta el nivel 200. Eh, hasta el nivel 200. Ahora no me voy a caer nada, me voy a caer quieto nomás. ¿En serio? Hasta el nivel 200. Ay, weón, que trangas. Pero lo peor es que me retrocede a mí, porque... ¡Tamá, que me voy! Tú me haces retroceder, weón. ¿Ya qué, weón? Te voy a hacer una tranquilaza, no puedo avanzar en esa parte sin esto. Casi me caigo de nuevo, pez. No me hagas retroceder, pez. Soy un pro. No puedo caer, weón, no puedo perder, no puedo perder, weón. Qué imposible, qué imposible. 199, weón, 199. 200, 200. ¡Ay! ¿Cómo pasaste esto, enfermo? Ahora. ¿No sabes cómo lo pasé? Ah, ya lo pasé, no, ya. La pasé, pero porque me te pierdo, no sé cómo lo hiciste. ¿En serio, weón? Eres un noob, pez, ay, pero no puedo ver nada. No, weón, ¿por qué no procedió? Eres un simple noob. Soy noob. ¿Cuántos fail tips vas? ¿Tú cuánto vas? ¿Por qué me avanza de más? Yo voy 204, 205, ¿eh? ¿En serio? 205, ¿también? ¿En serio, eh? Empatración, empatración para todos los niveles, ¿no? ¡No! Espera, apete, espérame que termine porque no lo puedo ver. ¡No, weón, ¿por qué me caí? Mira, ¿qué es esto? ¡Huegos de... ¡Ay! ¡No mames! ¿En serio? ¿En serio, Fortnite? Algo, fácil, fácil. ¿Y qué va a seguir? ¿Se van a romper? Eres lujo. Eso me toca así, porque yo iba primero. ¡Ay, qué se rompió! Pero, está muy bueno, está muy bueno usar los huevos de tortuga, porque sí se... ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No estoy cayendo con el idiota, un solo! ¡Acá, acá! ¡Avato! ¡Me caigo! ¡Retaciono! ¡Me caigo así! ¡Jajaja! 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 ¿Cuánto más huevo? 210, ¿o? ¡Jajaja! Pero 5 que me caí en haciendo más, pe! ¡No! ¡Haciendo el park, manito! ¡Jajaja! 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 ¡Yo estoy viendo eso tramposo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Se lo he pasado, boludo! ¡Se mamo! ¡Te espero, te espero, te espero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me caí! ¡¿Te despró?! ¡Te espero, te espero, te espero, te espero! ¡El que llega el primero también gana! jajaja total jajaja jajajaja jajaja respeta 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 se puede se puede porra vamos se caiste ahi si weon pásate pelado ufff 200 200 200 200 cuanta feis tienes? tengo que pasarme 210 pero porque me caí 210 210 pero porque me caí 210 tienes a ver ah me caí hay que hacer el ultimo intento vamos a ganar el 205 y acaba 205 acaba 206 para finalizar es un extra apoyen 10.000 aves por el extra 207 también 10.000 aves 210 210 ya esta chicos aca vamos hay que grabar? cuantos tienes? 210 fails serio weon? no subiste nada 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 nada ない en